Ok chicos, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video De este año 2022 Y yo les vengo a contar Que Rayados, Querétaro Van a jugar El sábado a las 5 de la tarde Por favor No se lo vayan a perder Porque será el debut De Pizarro En su regreso a Monterrey Y bueno chicos Por favor No se lo pierdan porque Pizarro Estará jugando El partido Y Vamos a ver el regreso a Pizarro Y por favor No se lo pierdan porque ya es oficial Pizarro ya llegó a La Sontana del Norte Y Bueno Charly Rodríguez Ya se pudo los mejores de Y el viernes Y el viernes Pizarro Y Y Y Y Y Y Y No se lo que es buen Debut Eh Ehm Tararán Pizarro Y Y Y Y Y Y Vamos a ver Vamos a ver como se acomodan Pero si En el viernes En el estadio Pehu Pehu Veaban Comer Lo veremos Con el uniforme De Monterrey Que esperemos que sean buen debut y bueno vamos a ver como debutan por favor no se lo vayan a perder esta fue la noticera de hoy chicos no se puede empezar primero Pizarro fue campeón con los dos veces o tres veces han notado el campeón una en el año 2019 que ganó la liga de la copa de la liga 20 y bueno Pizarro se lo hará arraigado y ese sábado se va super fin gente sana para todos esto fue todo y la tarde voy a hacer una violación de Free Fire que es un rap de modo rap de Corby es un youtuber mexicano que hace como de rap y lo voy a reaccionar Bueno chicos esto fue la noticia de hoy 2022 se me cuida mucho adiós Adiós